Hola que tal, muy buenas a todos, cómo manejar las bases de datos de Room SQLite desde Android Studio. Vamos al grano. En Android Studio debemos dirigirnos a la barra de estados, ésta se encuentra en la parte inferior del todo y aquí buscamos el botón que dice App Inspector, como lo pueden ver. Si éste no les sale, también lo podemos encontrar arriba en el menú principal, en View Tool Windows y aquí buscamos nuevamente App Inspection, le damos y ésta nos abrirá un nuevo campo en donde se debería mostrar la base de datos, pero al parecer en mi caso no es así. Punto a tomar en cuenta, para que la base de datos aparezca deben iniciar la aplicación que tiene dicha base de datos, por tanto deben tener un dispositivo conectado, ya sea el emulador de Android o un dispositivo físico. Como ven no me sale nada porque no tengo ningún dispositivo conectado, pero si paso a conectar uno, como lo haré en este momento, verán que de igual manera todavía no sale nada. Aunque sí, reconoció el dispositivo como se muestra aquí arriba y abajo también. Esto es porque, como les decía, deben tener abierta la aplicación que tiene dicha base de datos. Entonces, ahora mismo procederé a abrir la aplicación que contiene una de estas bases de datos. Después, en Android Studio, si selecciono el dispositivo y ahora también el proceso de la aplicación, aún así todavía no se puede hacer mucho. Se puede ver la base de datos, pero aún no se puede trabajar con ella. Esto es porque, además de abrir la aplicación, también se debe iniciar alguna función dentro de la aplicación que, pues, trabaje con la base de datos. En mi caso, basta con ir a esta otra actividad en donde yo sé que tengo una función que trabaja con la base de datos. Y como verán, ahora sí se me habilita la base de datos. Se pueden ver las tablas, el contenido que tienen, exportar las bases de datos, las tablas. Y además, si le damos a este botón, Open New Query, se pueden hacer las consultas que uno quiera para hacer diferentes pruebas en su aplicación. Probemos con una, la más tradicional. Select, una de las columnas, Precio, From, la tabla, Productos Tienda, le damos a Run, y abajo sale el resultado. Ya ustedes pueden probar las demás funciones que hay. Eso es todo. Si el video les sirvió, no olviden suscribirse y dejar su like. Chau.